¡Paparapá! Los abuelos son los chiquitos. Lo bueno es que hoy tenemos una gran herramienta y la tenemos que aprovechar, la tecnología. ¿Cómo va a ser después? Por eso hoy les van unos tips para que los abuelos estén siempre presentes en la vida de sus hijos. Vamos a tener a los abuelos en la casa, con fotos. Que los niños vean su imagen incluida en el hogar hace que los tengan en mente. Fotos de los nietos con los abuelos, los papás con los abuelos, toda la familia o hasta de momentos que fueron en otra época. Hasta de ustedes, de chiquitos. Y tienen así una historia que contarle a los niños sobre su propia familia, incluirlos a la hora de dormir. Cuando yo era chiquita, vivía lejos de mi abuelita, pero tan creativa ella, nos mandaba cassettes, ya sabes de esos, leyéndonos cuentos y contándonos historias. Hasta hacían las vocecitas, era increíble. Se me hace un gran consejo para los abuelos de hoy, nada más que ya lo pueden hacer con notas de voz directo en su celular. Pidanles que se graben leyendo un cuento y pónganlo con sus niños antes de dormir. Es un momento increíble. Citas por Skype. Al principio tus papás o tus suegros puede que digan, no, yo no sé de esas tecnologías. Bueno, según yo ya todos le entran, ¿no? Pero para el que no, se lo instalas, le enseñas cómo usarlo y en el momento que ve la carita de su nieto va a estar encantado con la idea. Los toddlers, por ejemplo, se sienten muy cómodos con rutinas, como mi chaparrito. Así que tenemos ya como horas establecidas en las que le hablamos a los abuelos y él puede compartirles su día, lo que ha aprendido, hacerles un show. Y es un momentito de relax para ti. Win, win. Creen películas juntas. No, no tenemos que ser Spielberg. Pero, hijo, es que a mí me fascina. Cuando estamos de visita con los abuelos, saco el celular y grabo un momentito. Si están jugando, cantando, pateando la pelota, lo que sea. Somos suertudos, ¿eh? Tenemos buenos abuelos, ¿verdad? Dice que sí. El chiste es que grabo un momentito de lo que estén haciendo juntos. Y cuando regresamos para acá, le encanta ver y ver los videos. Es una forma muy padre de sentirlo cerca, de revivir momentos y de sentir otra vez cómo se divierte con ellos y el cariño que le dan. Se los súper recomiendo. Y claro, no todo tiene que ser tecnología. Una llamadita a la antigüita es siempre muy bien recibida, mandarse cartas por correo, que es muy bonito y sobre todo, toda una experiencia para los niños. Pero el chiste es tenerse cerca, tanto para los nietos como para los abuelos. Les mando muchos besos y ¡vivan los abuelos! No se pierdan más videos y más información en Todo Bebé o pueden también checar mis redes sociales para ver qué otros consejos les tengo. Un beso y ¡adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!